Hola, soy César Martínez, te hablo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Este es un video testimonial acerca de un entrenamiento personal que tomé con Jaime Reina, en el cual duré tres días inmersos en la industria del CPA Marketing. Gracias a Jaime Reina fue aceptado en la gran mayoría de networks de CPA. Adicionalmente nos compartió cómo optimizar campañas para CPA y nos brindó un contenido de valor único. Lo recomiendo totalmente si quieres llevar tu negocio a otro nivel. Gracias a Jaime Reina logré fortalecer con mis verticales, que es e-commerce. Con una inversión de 50 dólares logré alrededor de 600 dólares en un solo día. Nada más testeando, este es un resultado excepcional. Lo recomiendo totalmente. Si quieres contactarlo, lo puedes buscar en su fanpage, Gana Dinero con Jaime Reina en Facebook. Y ya, eso es todo. Te dejo con mis resultados. Espero verte en otra ocasión. Hasta luego.